¡Suscríbete al canal! 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 Uy, que cerca eso, Dios mío No mames No, yo llegué Ah, vale, vale, por fin Lo que más está aquí, está aquí Está aquí y está aquí ¡Émole! ¡Ay, no mames! ¡Me estás dando! ¡No! ¡No! ¿Cómo se dispara? F1, vale ¿Cómo se dispara esta hueván? Comence ¡Oh, yo dije, no explotó! He quedado ahí como LOL ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué no explota mi madre? ¡Uy! Este Emanuel está ¡Es un laco! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Es un laco! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Así, 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 así Así... ¡Uy, se manejó como control! Ese control, güey ¿Se control? Ahora ahí las empiezo a destruir Así, porque yo lo de acá, ay no mames no hay unas no me jodas no voy a tener que ponerle más poder start, cañonzazo no ma, por qué este lado, siempre estoy en el lado vale, vale cortala cortada ese Manuel no para si pudo, oye por fin concha su madre uy no me jodas no, no y pan los mate esos no, no no ma uy donde los acabé a todos los vi uy no mames esa sierra y todo lo se está matando la pinche sierra loca ya saben si quieren matar mi ejército dejen una sierra loca saben que saber veamos que como es el jefe uy donde funciona esta huevada pues si podría decirse que están la han matado bastante más lo que yo pensaba pero nada esto no es lo que yo quería uy ya we a ver voy a ver cómo funciona por ahora ay no man ya lo amarré todo bueno pues resultados no es que no esté dando porque yo veo que todo está muy bien con qué letra vale uy donde funcione y no 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 que desbastador desbastador por favor díganme que esto no es hermoso entonces espero que les haya gustado y bueno nos vemos en la próxima hasta luego chururup